El actor Urazca Iglaroglu cambió su cuenta de redes sociales. Urazca Iglaroglu, que sigue a más de mil personas en su cuenta de Instagram, dejó de seguir a casi 400 personas, incluidos Demetoz Demir y Aras Bulut y Inemli. El actor Urazca Iglaroglu, que se encuentra entre los nombres que usan las redes sociales de manera muy activa, decidió limpiar su cuenta de redes sociales. Urazca Iglaroglu, conocido por seguir a cerca de 2.000 personas solo en su cuenta de Instagram, dejó de seguir a casi 400 personas en las redes sociales. ¿Qué dejó Demetoz Demir, Nearas Bulut y Inemli? Entre los nombres que Urazca Iglaroglu ha dejado de seguir están nombres como Engin Ozturk, Demetoz Demir, Kosi, Aras Bulut y Inemli y Azal Subas, con quienes trabajó antes. Kai Iglaroglu, quien también dejó de seguir a Khan Iglaroglu, luego abandonó esta decisión y lo siguió. No olvides suscribirte a mi canal para más. Gracias. Gracias. Gracias.